qué tal amigas y amigos bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de entrevistas metal indexing esta oportunidad a trasladarme por primera vez a la ciudad de granada hoy me voy a trasladar andalucía una tierra alegre de la península creo que es una de las tierras y las zonas más alegres que hay allí de verdad que la gente contagia no uno escucha hablar al andaluz y de verdad que te genera como alegría hay como una cosa y tú sabes que tiene el andaluz que como que no se puede explicar yo creo que ellos mismos son lo que nos pueden decir y en esta oportunidad vamos a conversar con el amigo quien es integrante de la banda closing the air esta banda brutalísima de metal core de allá de granada el amigo jose ángel cómo estás mi bro bienvenido a metal index muy buenas muchísimas gracias por esta oportunidad de verdad son lo primero que tengo que decir vamos a ti a todos los oyentes que nos están escuchando muchísimas gracias no a ti hermano muchísimas gracias gracias por la disposición gracias por todo el esfuerzo que estás haciendo allí por por hacer todos estos malabares con esta grabación que estamos haciendo muchísimas gracias por por aguantarme sobre todo porque es que yo el tema de tecnología a pesar de tampoco tener tantos años o si no se me da muy bien nada de esto tío era un poquito análogo poquitín analógico menos para la música si el tema de grabar mezclar producir lo que quieras pero el tema ya de tener móvil no sé qué se me va la cabeza bueno de todas maneras lo que sí yo creo que vas a estar muy al corriente y seguramente se te va a dar muy bien es hablarnos de tu brutal banda closing the air que de verdad que señores hay tela hay tela con esta banda tienen que pillar la recientemente han lanzado un brutal álbum llamada roads and desires que es su primera larga duración sería su segundo trabajo ya en 2021 habían lanzado un EP llamado the rival el cual también generó como decimos en venezuela alborotó el avispero allí en la escena alborotó el avispero y yo creo que sobre todo con esta producción lo han hecho lanzada el pasado 15 de septiembre una producción que incluso incluso ha sido autogestionada pero señores esto suena muy pro de verá que tienen que escucharlo es un tremendo trabajo me gustaría preguntarte mi hermano de cómo ha sido la recepción del disco para ti cómo cómo ha sido sobre todo esa recepción de la gente con precisamente este trabajo en referencia a lo que ustedes ya habían lanzado en primera instancia a ver en referencia al primer p evidentemente mucho mejor porque el primer p pues no nos conocía nadie y además imagínate que lo sacamos con la pandemia o sea pues sacar el p era el primer concierto y pandemia plan close in the air cerrando la tierra la cerramos con dos cojones y claro el disco por la suerte en verdad que hemos tenido precisamente por las dificultades de grabarlo nosotros mismos bueno mi compañero miguel encargado de grabación y yo de mezcle master y eso y vamos que ha ido tardando más y gracias a eso nos conocí a rocío de sobre music que creo que la que ha contactado contigo y entonces digamos que no ha podido guiar un poquito más porque claro igualmente yo por ejemplo si se va a sacar un disco con otra banda amiga también y otros compañeros también en otros proyectos pero la verdad es que pues todo amateur sea en plan pues graba el disco lo sube a youtube a spotty y a veces alguien quiere tocar con nosotros sabes que no tenemos ni idea de cómo funciona el metal en sí y ahora porque como está esta gente guiándonos pues la verdad es que está yendo un poquito mejor un poquito pero vamos que seguimos siendo pues los chavales de granada que nos gusta tocar la guitarra y te haga perreo oye pero ustedes con oye con una carrera pequeña corta oye ya se han estado presentando en buenos escenarios si la verdad es que bueno el tema del resu a lo mejor imagino que lo dices por el festival que tocamos en el resu eso fue un golpe de suerte en verdad fue un vanconte y claro lo echamos por echar todo el mundo con son anteriores bandas lo habían hecho también pero dio la casualidad y eso no la flauta yo no me lo creía pero juro sea no me el bajista josé carlos me llamó y seguimos que hemos entrado con ese que diga anda ya está chala que me deja dormir y el tío se fue a mi casa directamente que yo abre que te estoy diciendo que pongamos el resu chalado que barbaridad sí sí eso fue un golpe de suerte y aparte después si tocamos más festivales y eso evidentemente más chiquitito pero a ver ha funcionado bastante mejor que con otras bandas es cierto pero vamos aún así sin tener ni idea o sea ahí a la aventura y ya ves que nos encontramos estamos muy agradecidos por cierto con la gente de sobre music por esta oportunidad como lo había dicho que el amigo josé ángel por obviamente el contacto y darnos a conocer a la banda de verdad que los tenía hermano escondidos no tenía de verdad idea de ustedes pero yo nada más cuando escuché precisamente esta última producción rose and desires yo dije esto tiene que estar acá o sea hay que entrevistar esta gente sí o sí porque hay muchas cosas y hay varias cositas que ver de esta banda mira yo inclusive una de las bandas que yo ponía en la escena del metalcore español de las que yo veo que hacían cosas fascinantes muy diferentes que yo sí la escuché de hace muchos años inclusive le voy a mandar un gran saludo a mi amigo el carlo torres que fue el el pana que inclusive me la dio a conocer hace años yo creo que no sé 2014 por allí la gente de boludos dead y ellos que son increíbles una banda brutalísima sobre todo por las fusiones ya meter flamenco en pleno metal no es de verdad son brutales brutalísimos y a mí ustedes me hicieron recordar un poco esa esencia del precisamente hacer algo distinto y con una huella de la escena que representan y eso es algo que por lo menos se está poniendo un poquito difícil encontrarlo y precisamente que ustedes estén apostando por ello apostando en inclusive uno escucha las canciones del disco y se y se nota lo que es en los gustos yo creo que de la banda se nota las ganas de apostar por colocar texturas súper locas como por ejemplo ska en un tema que por ejemplo tiene tintes de ska ska punk por ejemplo bueno te lo va a conseguir en este disco es increíble dime primero bro como fue precisamente la idea de ustedes de este proyecto que era lo que ustedes se determinaron cuando ustedes se reunieron y se empezaron a tomar allí sus cervezas y vamos a armar esta banda que fue lo que ustedes primero planificaron que fue lo que ustedes bosquejaron a la hora de generar esta banda close in the air pues pues mira cuando nos juntamos por primera vez bueno nosotros ya veníamos de estar en otras bandas no y nos juntamos con otros compañeros y al final pues lo que pasa en el abandono pues se va gente se queda gente y se cierra la formación una vez que se cerró la formación ya como close in 10 en 2020 ahí lo único que tenemos claro es que el metalcore sería la base quien dice de metalcore pues entiende dejar cortes con entonces en el primer p intentamos ya mezclar algunas cosillas por un poquito dejar con por aquí dejar cortado un poquito de escorde tal poquito de cosilla japonesa y luego ya cuando ya seguimos para adelante hicimos la versión de la serie que en verdad lo que se nos da bien a nosotros que porque nosotros parte de preguntar a la gente pues crítico yo lo primero hizo un se venden con su imagen no de chicos guapos tal o cualquier grupo así pues los grupos más de heavy metal más ángelo patria de tras metal español muy potente pues se venden con su imagen de oye somos trases y te lo crees porque vea ya peña que tienen pin luego los conoce y vamos yo tuve el placer de conocerlos cuando era más chico pero pues si son un trocito de pan pero su imagen que dan dice yo te crees que sean así de duros y dijémonos otra vez cuando nos ven las pistas que se van a creer que son aquí duros o que lo que se creen es que estamos tordes de fiestas entonces claro una vez que vimos eso y dijimos vale pues nuestro rollo tiene que ser fiesta fiesta de hardcore pero claro no solo electrónica sino pues eso es caja hardcore metal heavy power punk lo que sea pero que a la gente en el directo le dé gana de pom 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 poco pom no sé si me explico sí 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 y sobre todo que es eso no yo veo tú puedes decir por ejemplo que cada uno de ustedes tiene gustos diferentes y que se nota por ejemplo si tú puedas decirme mira el vocalista le gusta tal estilo al bajista le gusta tal estilo a los guitarras le gusta tal estilo etcétera que que más o menos allí como fue como ustedes se pusieron de acuerdo en eso ya que le gustaba a cada quien claro es que a mover cuando hicimos el grupo lo que cada uno para empezar casi todo el mundo más por todos los integrantes nos gusta decirles que somos melómanos es claro estamos de todo tuve milita de producción y hay temas de emo hay temas de heavy hay temas de pop hay temas de errar y claro después encuentra a compañero miguel que escucha más cosas todavía oa dani que escucha en el cantante que escucha heavy meta pero escucha para mi enra de todo entonces dijimos a ver chavales lo que lo une el metal core pero cuando ya fuimos a hacer disco ya la cosa cambió porque ahí tuvimos la brillante idea de juntarnos todos una semana en casa del cantante aquí vamos a beber y así a ponernos gustos y a ver qué sale y ahí dijimos pues en verdad me gusta el sky a mí el punk a mí no sé qué solamente una parte así vamos a meter no sé cuánto y al final pues salió locura dime no sé si responde eso claro ahora dime tú que consideras por ejemplo hay cosas que posiblemente sean bastante notorias sobre todo vamos a empezar por la producción del disco en cuanto a la forma más dura de sonar pero tú que consideras más o menos por ejemplo dos o tres puntos que quizá tú tres que han sido vitales en el cambio precisamente de s&p de rival a este trabajo rose and desires que cuáles son las con las diferencias más notorias en las cosas en las que ustedes de verdad dijeron queremos trabajar arduo fuerte para que estos aspectos sean los que se mejoren bastante para la producción completa que queremos pero claro pero a ver para no entienden bien la pregunta sea respecto a composición o respecto a producción de sonido de mezcla máster lo que tú consideras pues mira respecto a la composición vamos a empezar por parte claro el primer p que pasó porque la mayoría de temas pues eran compuestos de cada uno en su casa luego lo mezclamos por internet por el casa nos pasamos lo quitar pro y vamos comprando y ya para disco dijimos chavales si queremos tener un sonido propio lo que tenemos que hacer es componer juntos no todos los temas se van a comprar justo evidentemente porque la vida el trabajo en fin como está el mundo no vea pero si la por lo menos la mayoría y entonces a partir de ahí cuando ya tuvimos digamos el esqueleto de las canciones o lo que está el pro así hablando mal y pronto pues dijimos vale tenemos opciones o hacemos como en el grabar eso y limpia un poco las pistas y envió a un productor rubén zafra que por cierto desde aquí me saludo rubén zafra si no llegas por ese hombre no hubiéramos sacado el disco la verdad pero ya para el disco dijimos espérate vamos a hacer a nosotros y entonces miguel se puso me en serio a grabar yo me me pillé un profesor un ingeniero de sonido que me dio clase durante año y pico yo ya sabía grabar de antes porque siempre me ha gustado esto y mi padre también me enseña mucho pero dije vamos a tomarlo profesionalmente me gasté los cuartos como se dice aquí en la tierra me con me gasté la pasta en aprender de verdad de un ingeniero y dijimos venga vamos a hacer a nosotros pero sobre todo para que sonemos exactamente como queremos porque tú sabes que a lo mejor al hacerlo con otro producto pues mira te aconseja y está bien que te aconseje pero no nos gustó la idea de mira si nos equivocamos que sea porque lo hemos decidido a nosotros si queremos que ahora suene por ejemplo hay temillas que suenan flamenco o de una amba o de una amba encima de metal y hay veces que algunos productores te dicen esto es mezcla va a quedar regular por eso dijimos bueno si queda regular pues ya no lo engañamos nosotros nos pasamos aquí las noches sin dormir para empatar todo en la mezcla para que todo esté bien y de la plan eso fue sobre todo lo más importante que se puede notar creo yo en el cambio del sonido vamos lo principal es que estuvimos delante de un ordenador echando fuego las tarjetas de audio y reventando en fin comprando los discos duros para más más bancos de sonido más grabaciones más tomas hasta que ya dijimos oye esto ya si nos mola como suena y ya pues tiramos para adelante háblame el trabajo de luna luna pues mira luna es nuestra dj que de hecho lleva muy poquito en la banda llevaron unos dos meses así porque nuestro anterior dj aquí un saludo a pico a jose luis carrillo nuestro entero dj claro se quiso centrar más por ser dj me gusta más por electrónica y eso y el vio porque ya digamos que bueno no es que estemos llegando a un nivel porque ya te digo seguimos siendo los chavalillos de aquí pero si es verdad que nos estamos implicando más cada uno personalmente por ejemplo yo para el tema del disco directamente cogí en el trabajo me pedí un tiempo libre para dedicarme al disco porque que si no no salí propone un ejemplo no pues los compañeros igual pues han tenido que dejar ciertos aspectos de la vida para para echarle más tiempo a esto y entonces ya nuestro anterior dj salió y por suerte vamos me fui a un concierto de wells en lee y voludos de curiosamente allí en málaga curiosamente y allí conocí a luna y dije tío pues en verdad no hace falta esto y me dijo no yo es que soy cantante pero puedo aprender digo bueno pues no pasa nada o sea si es de dj como somos unos frikis de la informática nosotros nos ponemos pon 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 oye y empezó a ir la chavala pim pom pom y del tirón o sea empezó a aprender y de hecho en el último concierto el cantante nuestro se puso malo y entonces de luna actuó de dj y de vocalista eso fue de verdad tiene que pasar si hay ahora si hay grabaciones de eso presentando el disco si hay grabaciones de eso tienes que mandarme esas imágenes porque es brutal y que es brutal y felicidades luna felicidades que brutal ahora este quiero preguntarte pero precisamente hemos estado hablando un poquito de esto de la escena ibérica obviamente mencionamos por allí a boludos de que yo creo que es una de las bandas yo creo que las top no el estilo en ahí en la península pero si tuvieras que darme un top fíjate eso claro que te voy a decir que los boludos son top está clarísimo pero a lo mejor yo diré también bro de street with ice porque los bro de street with ice son una banda de pero claro no tiene electrónica no tienen tanto fiesteo y tal pero son jacos no jacos claro a los rollos terror dignas y esa gente es que ya está pegando a un nivel o sea al resurrección afectivas que fuimos en plan de van contas como los mindundis esta gente ya lleva al al mind stage o sea al escenario principal se explico han hecho una gira por europa han tocado con grupazos que dice la verdad que en españa está la cosa dura respecto a que las bandas son muy pepino sea te encuentra a los dos te encuentra que los indianos ojalá te encuentra brothers y madre mía de asustos está dando un poquito susto bueno por ejemplo hay otra banda como por ejemplo rise to fall no que es una banda también muy obviamente que está siempre siendo materiales muy buenos por ejemplo yo yo de chico lo escuchaba en mi casa yo me pensaba porque eran de américa o por y cuando ya vi que eran de españa dije que son casi vecinos míos al y que brutal mira hay una banda le quiero mandar un gran saludo y bueno no sé si a lo mejor la estarán viendo esta entrevista pero ojalá que sí la gente de mosh que verá que para mí es una de las bandas que también lastimosamente se separaron hace poco sí pero bueno ojalá que en algún momento ojalá el tiempo y los deberes los deje un poquito allí despacio no para poder quizá quizá clientitas más adelante reensamblar la banda por lo que también es una de las bandas que yo veía que de verdad que tiene una proyección brutalísima otra banda que esta que tengo por acá no sé si la has escuchado ahora se llama a darribón a darribón una banda de girona sí muy muy buena de verdad que sí y bueno y entre otras de hecho creo que que trabajan con sorrow también sí claro que son compañeros un compañero en compañeros de la hipnot claramente sí 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 ahorita van a sacar nuevo disco y por ahí estamos expectante porque la banda sin duda alguna promete promete muchísimo con ese futuro que tienen por delante hay una banda de venezolanos que están ahorita en están por están en europa y redactan entre españa y portugal los españoles se llaman ancient settlers tienes que cuidarlos tienen un tinte también moderno con cuestiones allí de metal melódico lo que va a estar bastante buena pero de verdad que la escena ibérica a mí me ha estado de verdad tratamente bueno hay otra de broken horizon de broken horizon muy buena gente la verdad tuvimos el placer de conocerlo y de hablar con ellos y una gente increíble sí sí de verdad que sí y para ti banda es influyente mi bro sobre todo por 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 tu instrumento que cuáles son de esas bandas que te gusta por parte por 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 parte de españa o en general en general por ejemplo a nivel internacional es que claro pues mira que me haya influido a mí para closing porque yo que escucho de comer como comentante cada uno escuchamos de todo pero para el sonido de closing polar y una referencia importante y maximum de hormon nos influencia muchísimo esos japoneses están muy locos muy los locos que estamos y dijimos uff esto está guapo no no es brutalísimo yo creo que una de las bandas yo creo que es la banda de rock que es la más representativa de japón creo no me ha puesto a decir sí 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 por supuesto así sin lugar a dudas porque después tiene los los cristales de las vegas también pero si tú dices una banda de metal japonés máximo de hormonía bueno baby metal baby metal porque bueno es mainstream pues pero hablando del estilo o bueno no el estilo pero hablando del rock de lo que es el rock japonés en sí a ver que yo también decir que veo mucho anime mucho me encanta anime y conozco muchas bandas de arroz japonés de metal japonés pero claro el caso de baby metal ha enfriado mucho pero mucho a mí en concreto baby metal me encanta el riz pero porque es curioso creo que a lo mejor me estoy equivocando pero creo que es que lo que pasa con baby metal que hay una persona no sé si que esté en la discográfica algo que es el que monta los temas que produce y eso y después se graba con las chavalas las que bueno ahora tengo que son mayores que yo ya las que interrumpan pues exacto y se graba los cc claro y entonces y eso se nota se nota que hay ahí una cabeza pensante producción de todo ese proyecto hay una producción mainstream también allí muy para vender comercial muy brutal pero yo creo que precisamente en esencia en cuanto a banda yo creo que esta gente este se me fue el nombre aquí viéndome con baby metal no no baby metal no ese me fue el nombre ah perdón maximum de ormond estos panas loquísimos tienen que ver los vídeos sobre todo los vídeos son una fritura sí sí son la no son súper fritos o sea hay unas cosas que visualmente tú ves hay un vídeo que incluso vi que el fondo como que se deforma se deforma con ellos también y la textura del vídeo me recordó a chop suey de sistema fall down no sé si 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 más o menos yo a ver yo mira de hecho creo que esa gente por lo menos el que se encarga de los vídeos a mí en concreto yo decir que soy un enfermero y que el tema de las drogas y eso pues no me gusta mucho pero cada uno pero si es verdad que esa gente yo creo que se toma el sd tío hablando claro qué clase de vegetales consume esta gente una locura te lo juro te lo juro o sea es que en sobriedad no se te puede ocurrir eso es imposible de verdad que no de verdad que no sinceramente no no nada de verdad cómo te sientes mi bro en esta entrevista cómo la pasas bien súper a gusto bueno súper a que entrevista una charla porque además que a mí me da mucha vergüenza estas cosas no estoy yo acostumbrado no no pero bueno esa es la idea que te sientas cómodo hermano y por supuesto de hacer una buena buena conversación invitar amigos que no lo hice y discúlpenme y discúlpame tú también o sea o sea en el que no lo hice invitar a los amigos a seguir las redes sociales los amigos de closing the air a seguir su canal de youtube y por supuesto a las redes sociales de la gente de sword music también les estoy dejando por allí en una cuentita por lo menos allí de facebook e instagram para que sigan el portafolio de esta gente está este booking agency que está haciendo una labor brutal tienen que estar pendiente por ahí del portafolio de esta gente seguirnos amigos si es primera vez que están viendo nuestro canal metal index suscribirse para que no se esperan absolutamente nada darle like al vídeo eso es muy importante porque recuerden que eso nos ayuda a nosotros a ser recomendados por el algoritmo y así por supuesto difundir no la buena música y si están escuchando música de fondo de la banda ustedes tienen que decir que esto vale la pena esto vale la pena difundirlo te vale la pena apoyarlo y un like de gratis ayuda muchísimo créanme que sí ahora quiero hablarte de un par de temas que a mí me han parecido una fritura total como decimos en venezuela y creo que son dos de los temas obviamente spanish redneck que por cierto sonó en el podcast creo que es una de esas muestras no que precisamente es de la de ese nivel de mezcolanza no que ustedes quieren lograr con la música precisamente un poquito repasando sobre todo que me hables un poquito de esta locura de un par de temas en el en el podcast o no por ejemplo spanish redneck que es uno de los temas que también es como una carta de presentación de ustedes sobre todo por esa mezcolanza no de estilos pero por ejemplo no tú escuchas por ejemplo dj let's game y una de las cosas que por ejemplo yo dije pero qué clase de locura es ésta escuchas trompetas de repente por allí y cuando empiezas a profundizar bien el tema ya pero es que esto es una fusión de metalcore como con hardcore y le clavan también allí ska punk o pon es que yo y aparte también el tema hay unas partes donde mezclan estas partes es que con voces como raperas claro es que justamente ese tema para verla de vocalmente tiene la colaboración de larvi que es un amigo nuestro de aquí de granada que es un artista trapero ok ok vamos es lo que hace es trap y rap pero claro es árabe es para además el chaval está hoy vamos casi todo el mundo entonces estaba cantando en francés en árabe en español y en inglés lo curó sobre por parte de vocal y por parte instrumental la idea surgió precisamente por nuestro bajista que le encanta el ska el pan y todo eso de hecho él viene de almería de un sitio donde el pan es más fuerte y dijo chavales me meto un poquito de ska para mí fue una la verdad que fue como un reto no decir que yo no he hecho ska en mi vida pero vamos porque no vamos a echarle huevos y y salió eso y al final de hecho estamos deseando llevar el directo porque yo creo que es de los temas que más que más fiesta puede eso eso exactamente yo creo que si de hecho los los trombones están grabados también por josé carlos por el bajista y otro tema que es yo es de los primeros temas del del disco que es metal alcohol este tema es bueno como salió eso este es una locura porque te va a conseguir con armonicas o sea la armónica con una especie de fusión no sé si como una especie de rock que es toner como metal es toner country esa era la idea es que pues mira resultante eso surgió esa composición es una de las que hicimos cuando nos quedamos la semana esa viviendo juntos no ahí nos conocimos de verdad y fue un día que estábamos todos muy mosqueados dijimos no nos sale nada nadie se lo cura nada mira vamos a emborrachar un poquito a ver qué pasa nos pusimos a ver grupos nos puse pues yo que tengo ganas de escuchar esto el dani con pantera no sé qué con lo suyo y ya cuando ya estábamos bien copiados dijimos espérate 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 si lo que estamos cabreados vamos a plasmarlo coño que se supone que caramos artistas no oye y ya empezó la cosilla con el tema de rosureño de un poquito de aquí pom 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 y salió para adelante evidentemente el nombre porque nosotros al principio las canciones las ponemos los nombres porque se nos burren de cachondeo y luego ya le ponemos el de verdad ese no ese se ha quedado el que el que se dijo la primera vez no está brutal incluso la mezcla no hay metal alcohol como una especie de de no sé como de parodia al metal core clavando un poco la palabra alcohol que yo creo que no sé yo creo que nadie lo ha hecho yo creo que esa mezcla de nombres creo que nadie la ha hecho por allí no no se la ha visto a nadie inclusive creo que de nombre creo que no exacto y creo que este tema con alcohol de sociedad alcohólica que el tema este del sistema antisocial yo creo que son los nuevos signos del alcohol en el metal ibérico así que oye pues muchísimas gracias de hecho sociedad alcohólica me flipa o sea uno de mis grupos favoritos de este chico sí sí también uno de mis grupos favoritos sinceramente por ejemplo o sea por ejemplo a mí me encantó cuando grabaron el con ser en grabaciones con el sesión 2 como salió y como sonaba super metal o sea son punkis pero le sacaron un sonido tan duro tan compacto que dice la virgenina no de verdad que ese es un disco que que para mí sinceramente es un disco que tiene que estar posicionado como creo que los mejores discos de heavy metal que se vayan a escuchar en la vida o sea la gente que sea de otros países que sea incluso de eeuu a nivel europeo tienen que escuchar ese disco porque de verdad que es una bestialidad y que decir bueno de los demás discos los primeros trabajos que son un poquito más ponca narco allí metiéndole más caña no un poquito más discos más sucio pero ya después yo creo que a partir de precisamente este disco el sesión 2 especie como que la banda a sacar los discos más pulidos con sonido muy 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 cabilla muy muy fuertes pero sobre todo con el sonido mucho más pulido los directos que han estado grabando últimamente también son brutales de hecho es curioso porque sociedad alcohólica tuvieron problemas pues porque claro en españa bueno es que la situación en españa pues en fin pero justamente cuando salió en sociedad alcohólica ellos eran muy punk y muy críticos con la sociedad actual mucho llegaron yo me acuerdo yo tendría unos 18 años y vamos yo me compré la entrada para llamarlo a madrid porque la sociedad alcohólica y los vetaron los habían metado ya no en madrid claro lo petaron pero el ayuntamiento o sea se supone que es cultura no que pero madre mía y ahí empezaron a decir más que a ver que les vino bien para el tema de promoción pero en verdad ahí se dieron cuenta y dijeron espérate esperate lo que es que sonar es más duro y liarla más creo yo vaya porque ellas se empezaron a sacar el disco de solicitud de condena y no fueron ya meterse poco los bancos con esas cosas no y se notó se notó la rabia que le tenían al estado español la verdad y oye pues el rojo de hecho ya hablar lo dijo ya en el culo rojo el si el rojo va el rojo va de cagarse en ellos no en los poderosos en los que mandan pues yo creo que si el rojo va de cagarse en ellos el metal ya va vamos de liarla fuerte de meter fuego y decir aquí estamos los chavales de verdad que si no es brutalísimo lo que hace social alcohólica definitivamente es brutal bueno nada hermanito de verdad súper agradecido nuevamente por esta posibilidad no de poder mostrar a tu banda por la amena charla de verdad de hablar de muy buena música que es obviamente lo que nos apasiona y nada esperando que por supuesto sobre todo para la gente lo que estén allí pendientes de la actualidad los nuevos pasos a seguir de la banda por ahí algunas cosillas que se vengan mi primero que te gustaría anunciar para la gente que los está siguiendo pues mira en noviembre se viene un videoclip en 3d luego en febrero se viene el otro videoclip y ya sería la gira eso más o menos lo que lo que tenemos más más pronto los planes de trabajo y la idea de montarnos la gira pues tampoco ya las fechas ya están cubiertas algunas pero lo que más nos gusta es tocar en festivales de pueblo que se aquí en mi tierra que son verbenas vamos las ferias de pueblo solo que en vez de tener ahí cantando pues yo que sé pues a paquito de chocolatero pues nos gusta que ponga más metal sabéis la gente que las veces que hemos ido a estos festivales más chiquititos nos lo hemos pasado increíble de hecho hay una banda que no se habla mucho de porque no son metal son rock se llama mojino escocío que si no lo había escuchado lo recomiendo es rock humor pues esa es nuestra referencia metal con humor sea evidentemente hablamos de todo pero en los shows fiesta buen rollo y vamos la la idea es que quien nos vea en directo le den ganas de irse con nosotros a la barra del bar y si se hace de hecho lo agradeceremos bueno apoyar amigos apoyar recuerden seguir las redes sociales los amigos de closing the earth si quieren estar al tanto de la cualidad si va a pasar por tu pueblo por tu ciudad estén allí al tanto de la actualidad de la banda pendientes apoyar a las bandas a seguirlos compartir la música amigos porque obviamente eso es lo que hace que esto siga vivo así que contamos con todos ustedes de verdad hermanito bueno si tienes algunas palabras o sea en el para toda la gente que te está siguiendo aquí tanto en latinoamérica en españa pues la verdad que sí quería dar la gracia a toda esa gente que seguimos escuchando música porque mire al final los grupos sean más famosos o más o más pequeños pues son personas y al final somos amantes del meta porque quien no esté en esto por amor al metal es que no puede estar esto tiene un medio sin creación de niveles y de verdad a mí me encanta y sobre todo a los conciertos no ya porque venga ya de mi grupo hombre no y a ver el grupo que queráis pero si es verdad que al y el mero hecho de ir a un concierto del grupo que sea ya te hace conocer a gente que también le guste el género ampliar las miras musicales y yo que soy yo que en mi caso el metal me salvó la vida entonces lo recomiendo siempre a todo el mundo porque si yo sin sin el metal no se abre vivir la verdad y imagino que aquí la gente que está escuchando le pasa a asimilar así que lo dicho muchísimas gracias por por hacer que la escena siga viva porque esto sí si la gente que escucha si la gente de los conciertos si la gente que apoya y ya no apoya si simplemente que esté en su casa con su amigo y que ponga un tema de metal gracias a gente seguimos vivos todos los todas las bandas ya te digo más famosa o más pequeña así es y eso es lo que queda amigo siempre apoyar y hacerlo con honestidad y con ganas de que obviamente este estilo siempre por supuesto siga adelante de verdad amigos siempre muy contento con todos ustedes porque estén llegando siempre al final de este contenido igualmente invitarlos a que si es primera vez que están viendo contenido de nuestro canal de metal index no olviden suscribirse para que no se pierdan absolutamente nada hermanitos o sea muchísimas gracias por esta charla ya sea hasta la próxima hasta luego hermanito nos vemos